Música Bienvenida desarrollando una labor de solidaridad y cooperación Quiero agradecer efectivamente la solidaridad El ayuntamiento que hace recoger la solidaridad de las familias salmantinas Sin eso no sería posible Nuestra ayuda es simplemente un granito en un montón de trigo Una gota en el océano Y eso quiero que lo tengáis claro que lo vamos a seguir manteniendo en el futuro Nuestro compromiso es con las personas que tienen que disfrutar Familias, gracias por lo que hacéis de verdad A la asociación, gracias por vuestro trabajo Y a la delegación del pueblo saharau Gracias por ver el video Gracias por ver el video